Y volvemos a tocar un tema político relacionado con el fútbol. Nunca me imaginé que esto fuese a pasar, ¿no? Porque se habla, ¿no? De una posible interna dentro de Brasil, ¿no? Aparentemente los seguidores de Lula da Silva, que quien no sabe quién es, es como una especie de Néstor Kirchner, pero versión de Brasil, básicamente. Los seguidores de Lula y los seguidores de Bolsonaro habrían tenido un hermoso pique en Twitter y hasta inclusive el hijo de Bolsonaro se habría metido en este pique, ¿no? No sé si el hijo o el hermano, bueno, no importa. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente una cosa, y está bueno que dejemos en claro este tipo de cosas, ¿no? Una cosa es la Selección de Brasil, otra cosa es la Federación de Fútbol de Brasil, la CBF, que es la que aprobó que Argentina podía jugar, que es la que tiene el convenio con Conmebol y con FIFA para los partidos. Y otra cosa muy diferente es la policía y otra cosa es la empresa esta, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, que básicamente es la representación del sistema de salud, del sistema de sanidad. Este sistema está vinculado al Estado de Brasil. Y el Estado de Brasil tiene a un tal Bolsonaro como presidente. Y no se llevan muy bien que digamos. De hecho, Tite, el técnico de Brasil, se había, digamos que estaba en contra de la Copa América. Y ya vimos el pique que hubo ahí. Por lo cual, muchos argumentan que esto podría ser una especie de venganza. De hecho, Tite se lo vio bastante frustrado, ¿no? Él es un hombre de fútbol, por lo cual, imagínate que te corten un superclásico así, ¿no? Debes ser muy choto y que aún encima sea tu propio país, que es lo peor. Es decir, la vergüenza que debes sentir es algo increíble, porque imagínense nosotros que decimos que es un papelón. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Es un papelón histórico lo de hoy. Una vergüenza. Imagínense cómo se sienten los que aman el fútbol en Brasil. ¿Ustedes creen que Ronaldo, que Pelé, que la gente del fútbol de verdad se siente orgullosa de lo que ha pasado hoy? ¿Que el mismo Tite se siente orgulloso? Imagínense la vergüenza que deben sentir ellos, inclusive. Lo que debe ser. Entonces, y más porque Brasil ahora está en el centro del mundo. Y casi todas las portadas del mundo hablan de lo mismo. Vergüenza. Papelón histórico de Brasil, aún encima. Por lo cual, imagínate, ¿no? Hay un segundo tema que es que si Argentina presentó los papeles o no. No se sabe muy bien eso. Yo, la verdad, de la AFA me espero cualquier cosa. Yo espero que la AFA, si la AFA presentó todo como corresponde, Argentina no tiene culpa de absolutamente nada y es víctima, evidentemente. Y evidentemente la gente de Brasil no puede decir, no sabíamos que Romero, que Buendía, que Lo Celso y Martínez venían de Reino Unido. Son boludos. Es decir, cuando llegan al país existe algo llamado pasaportes y te dicen de dónde vienen. Entonces sí sabían. Esperaron a propósito tres días para hacer esto. Justamente, llevaban tres días en Brasil. Fue hecho agrede. Y justamente por eso. ¿A ellos les convenía hacerlo? No, no les convenía. Ese es el problema. Es una conspiración, sí. Ahora, ¿le convenía a Brasil lo que pasó hoy? Por supuesto que no, no le convenía. Y más, lo perjudica, inclusive. Porque si al final se demuestra que Argentina cumplió con todo, el perjudicado es Brasil. Es decir, el que pierde los puntos es Brasil. Que, por cierto, sería su primera derrota en eliminatorias casualmente ante Argentina y por el escritorio. Imagínate lo choto que debe ser eso. Entonces, no tiene lógica. Es decir, ¿por qué las autoridades brasileñas harían algo así? Bueno, evidentemente porque hay una interna. Es clarito que algo hay ahí. Algo pasa en Brasil. Políticamente algo hay. Ya lo dije antes. Brasil es una mezcla de talento, política y deportes. Y te puede salir lo que sea. Te puede salir lo que sea. Es así. Entonces, hay que estar con el ojo atento de si esto fue una especie de venganza. De, bueno, no se sabe. Evidentemente, si Brasil llamaba a jugadores que jugaban en Reino Unido, me hubiese encantado ver si esto pasaba o no. Es decir, si por ejemplo Emerson, Richarlison, bueno, la gente que juega en Inglaterra, ¿no? Gabriel Jesús, por tirar unos nombres ahora, aceptaban venir, como hicieron los argentinos, ¿qué hubiese pasado ahí? ¿Hubiera pasado lo mismo? Si pasaba lo mismo, no quedaba claro que era, a ver, quedaba claro que era una venganza total. Que era un plan orquestado contra la Federación de Brasil. Ahora, como no vinieron los pueblos de Brasil, nos queda esa duda de, bueno, es porque somos argentinos, porque nos detestan y demás. Además, aún así no tiene sentido, porque la Argentina para mí, de momento, tiene todo para ganar. Es decir, tiene todo para presentar las pruebas de que ellos cumplieron y ya está. Si era algo que rompían, a ver, es que si llegan algo mal, ¿por qué no fueron al hotel? Es eso, es justamente ese tema. Tuvieron tres días para ir al hotel y decirme, mirá, no, no están bien los papeles, se tienen que ir. Ahora, no, esperaron a que empiece el partido. Y a los cinco minutos clavados, se detuvo el partido. Por lo cual, es algo claramente armado. Muy armado y bastante pesado el tema, ¿no? Evidentemente, si eso pasase acá en Argentina, sería un quilombo. Sería un desastre absoluto. Y Brasil, lamentablemente, le está pasando. Otra vez vemos internas políticas mezcladas con el deporte. Y el resultado nunca es bueno. Al final, pierden todos, se mancha la pelota y el fútbol muere. Y lo que ha pasado hoy es un episodio trágico, muy posiblemente uno más del fútbol sudamericano. Ya tuvimos un Boca River en Madrid. Ya tuvimos una final en Santiago que se tuvo que jugar en Lima por los disturbios en Chile. Y ahora tenemos esto, ¿no? Un superclásico, Argentina-Brasil, suspendido porque el gobierno, porque es el gobierno, no me jodan, es el gobierno, lo decidió. Entonces, es muy triste, ¿no? Es muy triste como el fútbol sudamericano no puede avanzar, no puede evolucionar. Lamentablemente, la política sudamericana, la corrupción del continente, condena al deporte sudamericano. Y hoy lo vemos otra vez. En fin, veremos si mañana se resuelve esto, ¿qué dice FIFA? Bueno, nada, esperemos a ver qué hay. Pero Argentina tiene todo para ganar. No me gusta ganar por escritorio, pero bueno, digamos que ya está. No, es muy difícil jugar en estas condiciones. De hecho, es imposible. No podemos ser humillados así. Directamente no podemos. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!